Dos quintos de 140. Primero bajamos la fracción, ahora D siempre es multiplicación y ahora el 140. Como hay multiplicación, entonces cualquiera de estos de arriba se puede dividir entre el de abajo. Conviene el 140 porque esta división es exacta. 140 entre 5 resulta 28. Ahora 28 multiplicamos por este 2 y resulta 56, ¿verdad? Así que esa respuesta sería 56. Y listo.